El Panamericano y Latinoamericano de Supercross en Fresnillos Zacatecas, la pista Bernardo Bonilla, el escenario perfecto para este magno evento. Arrancamos así con el acto protocolario, honores a la bandera e himno nacional. El Panamericano de Supercross en Fresnillos El Panamericano de Supercross en Fresnillos El Panamericano de Supercross en Fresnillos Ahora el maestro Alejandro Carrillo nos entonará nuestro glorioso himno nacional. Atención, firmes, ya. El Panamericano de Supercross en Fresnillos 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 en Fresnillos en Fresnillos en Fresnillos También el piloto inglés con la máquina número 69 Adam Seyfield Eran de los pilotos que se estaban colocando en las primeras vueltas Como los líderes de la competencia Ligeramente atrás le seguía Donovan García Con la máquina número 20 Tenemos una bandera amarilla local Lo que significa por ahí un piloto Se cayó, están quitando la moto Estaban quitando ahí la moto Y bueno, llegaban al triple Todas las gradas llenas De la pista Bernardo Bonilla En Fresnillos, Zacatecas Una pista de poco más de 800 metros de longitud 15 pilotos rankeados en esta división Con motos de 250 centímetros cúbicos 4 tiempos Mejor conocida o llamada La categoría SX2 15 pilotos, como les mencionaba En su mayoría, bueno, pilotos de México Teníamos a Juan Alfonso Duarte Del equipo Windsor San Luis Potosí También tenemos a Brandon Viera De Chihuahua, Chihuahua Luis Ruelas Eric Nungaray Carlos Soros Piloto del equipo Magua Racing Que de hecho viene Es el actual líder Pero del campeonato nacional de motocross Y ahí teníamos una caída Por parte del piloto guatemalteco Tomás Ángel Castillo Que se rezagaba Pero bueno, aún la carrera era joven 15 minutos más una vuelta El ritmo que estaba implementando Con su motocicleta número 117 Julio Zambrano Era realmente destacable Un minuto 8 segundos Punto 640 milésimas Fue la vuelta más rápida Por parte de Julio Zambrano La segunda vuelta más rápida De la tarde Ya que el piloto más rápido Se llama Jerry Fickney Piloto de los Estados Unidos Con la motocicleta 226 Él iba a imprimir Un ritmo Con un minuto 7 segundos Punto 255 milésimas De segundo En la cámara Tenemos en imagen A Donovan García Piloto Con la motocicleta Número 20 Del equipo Costa Racing De Toluca Estado de México Donovan No estaba adaptándose Muy bien A la máquina De 250 centímetros cúbicos Él ya estaba compitiendo Y bueno Su adaptación Y su entrenamiento Principalmente Estaba Con una motocicleta De 450 centímetros cúbicos Ahí tenemos un toque Precisamente De Donovan García Y uno de los pilotos Rezagados Bueno Uno de los pilotos Que estaba peleando Por posiciones Al parecer Era la máquina Número 30 De Juan Bosco Del piloto panameño Que también Tuvo muchos problemas El piloto panameño Juan Bosco Problemas Sobre todo Mecánicos El día sábado Y bueno No tuvo una moto Confiable Tenemos en las imágenes A Juan Alfonso Duarte Cuando de repente Llegaba el error O más bien No el error Sino la mala suerte Ya que Le hace un extraño La moto Y visita el suelo Tiene esta caída Juan Alfonso Duarte Después nos estaba comentando Que bueno Por ahí Él se estaba recuperando Y de repente Llega Y al parecer Le pega A Brandon Viera Si por ahí La vista No nos falla Tenemos otra cámara En la tierra Esta cámara Donde bueno Logra Estas imágenes Diferentes A las que teníamos En la torre de control De hecho De ahí por ahí Estuvimos Arriba de la tirolesa Con esas imágenes Al inicio Y después En la siguiente categoría En este primer Video resumen Les vamos a tener SX2 Después en otro video En una segunda parte Del Panamericano De Supercross Les vamos a tener Lo que fue La competencia De la categoría SX1 Bueno Seguía En la punta Julio Zambrano Poco a poco Le iba a dar alcance Yared Figner Incluso Lo iba a rebasar Yared Ahorita tenemos Las imágenes De esta emocionante carrera Tercer lugar Ya estaba colocado Tomás Ángel Castillo Remontando posiciones Después De esa caída Que tuvo De ese encontronazo Con alguno De los pilotos También El piloto Alexis Garza Con la motocicleta 201 Que se esperaba más Del piloto De Fibra CRP De Monterrey Nuevo León Lamentablemente Bueno Se desconectó Mentalmente No andaba bien El día domingo Porque el día sábado Andaba muy fuerte Muy duro De hecho Registrando los mejores tiempos Alexis Garza Ya después El domingo Simplemente Se desconcentró Máquina 141 De Eric Nungaray También la 118 Tenemos a Luis Ruelas Y aquí estaba El liderato De la competencia Entre Yared Figner Y Julio Zambrano Yared Poco a poco Con un mejor ritmo Y sobre todo Más rápido En la pista Pero lo que importa No es ser Muy rápido Sino también Lo que importa Es tener ritmo Y sobre todo Ser constante Una carrera Digámoslo así Larga De 15 minutos Pero sobre todo Larga Y teníamos el rebase Por cierto De Yared Figner Sobre Julio Zambrano Una carrera No tanto larga 15 minutos Se dicen fácil Pero bueno Estaban a full A un ritmo Muy rápido Al 100% Y obviamente Ya a los 7 8 10 minutos La condición física Es un factor Fundamental Y vital Para estos pilotos Ahí vean Como la gente De Fresnillo Zacatecas Toda la afición Se metía Con los pilotos Mexicanos Alentándolo Sobre todo Bueno A Julio Zambrano Que estaba peleando No solo por el título Panamericano Sino también Por el latinoamericano Y quería llevarse los dos Allá tenemos Las últimas vueltas De la competencia Estábamos Llegando A la recta final De la misma Y bueno Julio Zambrano Poco a poco Empezaba A alcanzar A Yared Figner Y al último En las últimas vueltas Le iba a quitar Ese primer lugar El piloto de tenis Guadalajara De tan solo 16 años de edad Que por cierto Hace algunas semanas El pasado Primero de mayo Estuvo compitiendo En el supermoto Nacional mexicano En la cuarta fecha Y ganó En la categoría Sporna Tiene muchas cualidades Julio Zambrano Y ya le muestran La bandera blanca Lo que significa Última vuelta Para que Julio Zambrano Y México Sean campeón De América Campeones Panamericanos Y latinoamericanos En la categoría SX2 Está a punto De llegar Casi se le apaga La moto A Julio Zambrano Y llega A la bandera A cuadros Y gana Esta competencia Realmente impresionante La gente Estaba vuelta Loca En las gradas De Fresnillo Zacatecas En la pista Bernardo Bonilla Y tenemos el tractor Dándole mantenimiento A la pista Y bueno Las chicas De Corona Patrocinador Oficial Corón Y bueno Muchas gracias A todos los patrocinadores Por ser posible Este evento Y aquí tenemos Ya el podio De triunfadores Quinto lugar Para Ricardo Chacón Cuarto lugar Adam Seffield El piloto inglés Tercer lugar Tomás Ángel Castillo De Guatemala Segundo lugar Jared Y el gran ganador El campeón De América Julio El tío Zambrano De Guatemala De Guatemala De Guatemala Gracias.